Hola, bienvenido a Cocina para la Bédicos Dulces Salados. Mi nombre es Sergio y hoy los voy a llevar de viaje a otro país. Vamos a ir a Brasil y vamos a hacer una comida que es muy tradicional en la cilera. Ellos la comen continuamente, que no es la feijoada, por supuesto no es eso, es otra cosa. Los brasileños no solamente comen feijoada, sino que tienen otras cosas muy ricas y voy a empezar a hacer algunas cosas de Brasil que son realmente riquísimas y se pueden reformar a nuestra dieta de diabéticos. Voy a hacer cochinias. Así que bueno gente, quédense a verlo para que sepan cómo es, es muy rico, es muy rico de verdad. Yo cuando viajé a Brasil me la pasaba comiendo cochinias porque me encantaba. Así que gente, vamos a cocinar la primera comida brasileña, ¿sí? Vamos. Bueno, para hacer estas cochinias brasileras muy ricas, vamos a empezar primero por el relleno, ¿sí? El que las conoce más o menos se van a dar cuenta. Los que no lo conocen, véanlo hasta el final, vean todo. A ver, todos tienen que ver todo el video, pero la idea es que el que no conoce qué es lo que es, esto es una reversión de la cochinia brasilera que es para diabéticos, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo acá? Una cebolla grande cortada pero chiquitita, chiquitita, miren qué chiquititos que son. La voy a poner en una sartén grande, tengo medio pimiento verde cortado y dos hojitas de laurel. La vamos a poner. Como verán, no tiene ni aceite ni nada y ya les voy a explicar por qué. Primero empezar porque los diabéticos no es muy conveniente que estemos comiendo cosas fritas. ¿Le podría poner aceite de coco? Sí, le podría poner aceite de coco, pero no tengo. Así que lo voy a suplantar de otra forma para que ustedes sepan que se puede suplantar cuando no tenemos un aceite o le ponemos un poquito de agua y así de esa forma se va cocinando. En este caso no le voy a poner agua. ¿Qué tengo que tengo aquí? Esto es una pechuga de pollo que la he puesto a hervir y la he deshilachado. Se la vamos a poner aquí. Y miren lo que tengo acá. Este es el secreto de la no fritura. Yo agarro tomate y tomate común y corriente y lo que hago es lo pongo, lo licúo y lo pongo a frizar. Entonces lo dejo en el freezer y después utilizo la cantidad que yo quiera. Esto, cuando se empiece a descongelar, lo que va a hacer es largar líquido y eso me va a ayudar a cocinar esto, que tiene que ser una especie de salsa seca. Así que le vamos a poner esto, este tomate, aquí adentro. Si necesitaran más tomate le pueden agregar más. Eso ya es más o menos a gusto de ustedes. Lo que tienen que tener es un relleno de pollo seco. Como si hubiese en Argentina sería muy parecido a lo que es el relleno de una empanada de pollo. Obviamente condimentamos con sal. Si podés comer sal, si no podés comer sal, no le pongas, porque tiene buen gusto de todas maneras. Le ponemos todo tipo de hierbas, orégano, pimentón, si pueden ponerle cúrcuma, le ponemos un poquito de cúrcuma. Ustedes saben el condimento que quieran ponerle, se lo pueden ponerle. No es moscada, por ejemplo, que queda muy rico. Y con esto me voy a la cocina. ¿Hasta cuándo? Hasta que se una todo y la cebolla me queda totalmente transparente y ya tenga la mezcla hecha. Ya me han visto cocinar estas especies de salsa que hago yo un millón de veces. No los voy a aburrir con esto porque si no me dicen que el vídeo es muy largo y como verán estoy hablando para hacer que este vídeo sea largo. Por lo tanto, ahora me voy a cocinar y cuando esté terminado se les voy a mostrar. Así que bueno, vamos a cocinar. Bueno, ahora vamos a hacer la masa de la cociña que es lo que va a cubrir el relleno. Les cuento. Acá tengo una califlor mediana que primero la procesé, la hice como arroz, como siempre lo hacemos. La puse en remojo con vinagre. Recuerden de ponerla en remojo con vinagre para sacarle el gusto a coliflor. Si no lo hacen, le va a quedar el gusto a coliflor y a veces no es muy agradable y no a todo el mundo le gusta. La puse a hervir unos cinco minutitos y luego la dejé enfriar y la puse adentro de un paño o de un sedazo y le saqué todo, todo el líquido. La sequé bien. Está súper seca. Eso también le quita todo el sabor que pueda tener de la coliflor. Por lo tanto, esto ya no tiene sabor a coliflor y la puedo usar tranquilamente para poder darle la textura que yo necesito. Vamos a poner esta coliflor dentro de una procesadora. Si no tenés procesadora, la podés hacer adentro de una licuadora o cualquier cosa con la que puedas armar esta masa. Esta masa que en realidad no tiene ni siquiera ligue, gente. Recuerden esto. Esto se va a ligar solo. ¿Sí? Aquí estamos. ¿Qué es lo que tengo aquí? Yo de la pechuga de pollo que hice para el relleno, no. Le saqué un pedacito de esa pechuga y lo que hice fue también así, cortarla, decir la charla. Me sale la palabra en portugués y no me sale en castellano, como si yo fuera brasilero. Lo que pasa es que vi la receta en portugués. Entonces me salen las palabras, como las decía la persona que la estaba haciendo. Y bueno, se me pegó. Acá tengo un poquito de sal. Si podés usar sal, ponele. Si no podés usar sal, no le pongas. No te hagas drama, no le va a cambiar. No va a cambiar para nada el sabor o la intensidad. ¿Y qué vamos a hacer? La vamos a procesar bastante. Vamos a hacer de esto una especie de puré. Así que bueno, vamos a hacer ruido. Bueno, después de haberla procesado un ratito, quiero que vean cómo queda. A simple vista queda como que está totalmente separada. Pero miren lo que yo hago. Cuando hago así, miren, me queda como una especie de masa dura. No masa dura, una masa con consistencia. ¿Sí? ¿Ven? Esto es lo que necesitamos. Bueno, una vez hecho esto, vamos a empezar a armar y formar las collinas. Así que nos vemos dentro de un ratito. Bueno, ahora vamos a empezar a armar las collinas para después llevarlas al horno. ¿Sí? Estas generalmente, estas collinas se hacen fritas. Nosotros no vamos a comer frituras porque obviamente no queremos comer frituras. Y hay que manipularlas, por lo tanto me voy a sacar todos los anillos. Que ustedes... Por favor, recuerden que no tienen que decir nada de los anillos porque si no me tengo que poner otro. Por favor, no digan nada. Si no tengo que... Y me salen muy caros los anillos. Ya se los voy a empezar a cobrar. Bueno, eh... Tengo aquí un papel film. ¿Por qué? Porque lo vamos a armar en un papel film. Vamos a agarrar un poco de esta... De esta masa... De... 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 Del... Del... la vamos a aplastar bien lo más que podamos así, así bien finita si la quieren hacer con los dedos, lo mismo está bien aplastadita así y vamos a agarrar un poco de nuestro relleno y lo vamos a poner en el medio también lo vamos a dar a unas ramitas redonditas y vamos a agarrar las puntas de nuestro primero nos vamos a limpiar las manos y agarrar el repasador y limpiar las manos para no terminar todo en chastrado vamos a agarrar las puntas de nuestro papel film que se me acaba de pegar y vamos a llevar las puntas hacia arriba otra punta y la otra punta y así vamos a armar como una especie de de bolita pero tiene que ser una bolita con un formato especial ya ahora les voy a mostrar lo van a armar primero la van a armar en la bolita si? que quede bien 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 armadita luego la sacamos le sacamos el papel film y la vamos a terminar con la mano si quieren la pueden hacer con la mano también lo que pasa es que es un poco más difícil cuando ya tienen la bolita armada la van a terminar de armar así con la mano y la van a dejar con una puntita hacia arriba esta es la forma esta es la forma de una cociña que es lo que sigue ahora bueno la vamos a pasar por huevo batido y después la vamos a apanar con esto es sésamo integral al cual lo he pasado por una procesadora y lo he refinado un poco así que pasamos la cociña así con la mano en realidad lo deberían hacer con tenedores para no terminar todo enchastrado pero bueno como ustedes saben que yo soy medio así y ponemos en una placa que no está aceitada tiene papel manteca lo que puse el aceite lo puse para abajo para que se pegue el papel manteca y así vamos a hacer todas las cociñas que necesitemos cuando esté terminado recuerden que esto ya está precocido o sea todo está cocinado y no hace falta que que lo tengamos demasiado solamente tenemos que ponernos en el horno hasta que doren así que yo me voy a quedar haciendo esto mientras que así no pierden tiempo viéndome hacer cociña por cociña por cociña y terminamos cuando termine lo llevo a un horno 180 grados y los dejo dorar y nos vemos cuando esté terminado bueno una vez ya que los hemos sacado del horno están muy calientes me estoy quemando un poquito los dedos estos estos ya están nuestros este nuestros bocaditos que se llaman cociña si algunos se me han pegado un poquitito pero muy simple con una simplemente con una espátula las vamos sacando a veces se suelen pegar porque pueden tener demasiado huevo como verán salen muchas sí o sea que no se preocupen vamos a hablar de cuántas podemos comer como ustedes vieron me sigo quemando me sigo quemando por eso que estoy agarrando todo porque me quemo me quemo los dedos coliflor o la coliflor como decimos acá en argentina tengo un drama porque me dicen que es la el la coliflor acá en argentina decimos la coliflor no tiene carbohidratos ¿no es cierto? y el pollo tampoco tiene carbohidratos no hemos hecho ningún tipo de frituras las las este el rebozado que son semillas de sésamo que las he roto tienen muy pero muy muy bajo nivel de carbohidratos por lo tanto no se podría encontrar como carbohidratos entonces ¿qué tenemos que decir de este plato? que todo esto no tiene carbohidratos o sea que pueden comerlo con absoluta tranquilidad porque no van a tener problemas con con los carbohidratos ya que es muy baja la cantidad de carbohidratos que contiene cada una de nuestras cogiñas que son una versión reversionada para diabéticos y les quiero mostrar cómo son por dentro están muy calientes hay que dejarlas de empleo un poquito miren lo que es esto no sé si se lo puede tiene un aroma exquisito gente esto es para comerlo con ensaladas ¿sí? con una ensaladita hay que dejarlas de empleo un poquito porque queman un montón hay que dejarlas abriar un poquitito pueden frisarlas pueden frisarlas pueden hacerlas el día anterior por ejemplo tienen invitados a comer y ese tipo de cosas pueden hacerlas el día anterior y no cocinarlas las pueden hacer el día anterior ponerlas adentro de la heladera tapadas con un film y cuando llegue la gente ponerlas en el horno y cocinarlas o a ver cocinarlas dorarlas es la idea les aseguro que van a quedar muy bien con el que vengan no tienen nada de gusto a coliflor por lo tanto nadie se va a dar cuenta de los invitados que ustedes tengan que esto tiene coliflor los únicos que van a saber que tienen coliflor son los que lo hicieron y si lo hiciste vos no digas nada y nadie se va a enterar de que esto es coliflor gente bueno esto es una cosa muy rica en Brasil se come muchísimo se come como lo podes comprar en los puestitos en la calle y los vas comiendo directamente con la mano espero que les haya gustado y esto ha sido todo por hoy de cocina para diabéticos entonces es salado hoy salado riquísimo lo llevé a Brasil y seguramente volveremos a Brasil en otra oportunidad que tengo un poste brasilero que es realmente riquísimo y con muy bajos muy bajos carbohidratos así que nos estamos viendo en la próxima de cocina para diabéticos dulces y salados chau chau conmigo estáis y av서 Gracias por ver el video.